Música Conexión de receptor MD Primero, ajustaremos el selector de voltaje del receptor. Para eso, quitamos los tornillos del receptor para sacar la tarjeta electrónica. Ya que esté la tarjeta afuera, vamos al selector. Tiene dos posiciones, 1 y 2 para 12 volts y 2 y 3 para 24 volts. En este caso, usaremos 24 volts, por lo que lo pondremos en 2 y 3. Una vez hecho lo anterior, volvemos a armar el receptor para proceder a conectar. Yo usaré cable de colores para facilitar la conexión. Conectaremos el cable rojo en la primer terminal de power y el cable negro en la segunda. Estos serán los cables de alimentación. El cable blanco lo conectaremos en la primer terminal de out 1 y el cable azul en la segunda. Estos serán los cables del pulso. Después, como utilizaremos el contacto OUT 1, conectaremos la antena en ANT 1. Así nos queda. Ahora, pasamos a la tarjeta electrónica. Sacamos el borne señalado en pantalla. Aquí conectaremos los cables de alimentación. El cable rojo en la terminal 12 y el cable negro en la terminal 13. Ya conectados, pasamos al siguiente borne. Aquí conectaremos los cables del pulso. El cable blanco lo conectaremos en la terminal 3 y el cable azul en la terminal 7. Así nos queda. Cuando terminamos de conectar, pasamos a los DIP SWITCH para modificar el modo de funcionamiento. El DIP SWITCH 2 maneja la función de no inversión en la apertura con el pulso de radio. Esta función hace que al dar un pulso en la terminal de radio en la maniobra de apertura, no invierta la maniobra. Si requiere activar esta función, si requiere activar esta función, se pondrá el DIP SWITCH en ON. Seguimos con el DIP SWITCH 5 que maneja la función paso a paso. Para activarla, pondremos el DIP SWITCH en ON. Yo la dejaré activada. Ahora que ajustamos el modo de funcionamiento, pasamos a comprobar. DIP SWITCH 5 activado. DIP SWITCH 2 activado. Listo. Con esto queda conectado el receptor MD en el operador FIBO 400. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjala en los comentarios. Suscríbete, síguenos en Facebook, dale a like si te gustó. Nos vemos en el siguiente video.